¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una clase más, ya día jueves. Así que, ¿cuántos días faltan para vacaciones? Sí, ya los tienen bien contaditos, ¿no? Bueno, si estás haciendo las actividades a tiempo, si no, pues ahí estás trabajando, me estás viendo en vacaciones, hola. Bien, vamos a ir con la primera actividad del día de hoy, que es el dictado diario. Así que, prepara la fecha en la parte de arriba, tu nombre, y voy a darte 5 segundos para que te prepares. Ya tienes todo listo. Me imagino que sí has de haber puesto pausa a este video para que te empiece a dictar. Pues ahí va. Número 1. Río. 2. Roma. 3. Risa. 4. Rosa. 5. Suero. Ahí va de nuevo. Suero. No debo hacer esto, pero ahí, por ahí hay una letra que es la R. Suero. Suero. Ok. Seis. Es una oración. Mi color es rosa. Mi color es mi mamá. Ocho. Ocho. El río huele mal. El río huele mal. 9. Suena mi risa. 10. Roma es mi amiga. Ok. Ya sabes que puedes regresar el video exactamente a donde te quedaste y puedes repetir las veces que quieras hasta que lo escriba. Hasta que lo escribas. Si tienes dificultades o no te acuerdas de alguna letra o palabra, tú escríbelo así. El adulto que te está apoyando va a escribir en la parte de enseguida la palabra correcta. Para que te fijes que te salió bien y en que te equivocaste y puedes mejorar. Bien, como segunda actividad de español vamos a continuar con la escritura. En esta ocasión vamos a escribir el siguiente texto corto que es Doña Luisa. Doña Luisa es la abuela de Pepe. Ella está en la sala. Teje un chaleco azul. Van a escribir este texto y van a contestar las preguntas de las cuales solo les leeré dos. Que es, número uno, ¿Quién es Doña Luisa? Y dos, ¿Dónde está ella? Ok. Igual hay que escribir las preguntas en el cuaderno y contestarlas. Y nuestra tercera y última actividad del día de hoy es ayudar a Mickey y el ratón y a sus amigos a resolver lo siguiente. Ojo, les puse aquí. No olviden escribir la operación, ya sea suma o resta. En el caso de las restas, deben, si ponen el algoritmo que les enseñé hace algunas clases, traten de colocar los colores azul y rojo para poder hacer las separaciones y que no se vayan a confundir. Aquí los problemas los pueden resolver como ustedes quieran. Si todavía se les dificulta realizar ese tipo de sumas o restas donde las están acomodando de arriba hacia abajo, también pueden hacer dibujos. En este caso, dice, Donald tiene 27 helados. Pueden dibujar los 27 helados. Le regaló un helado a cada uno de sus 15 amigos. Ahí ya saben ustedes si agregan o quitan. ¿Cuántos helados le quedan a Donald? En la 2 dice, Mickey tenía 12 flores y encontró 17 más mientras caminaba. ¿Cuántas flores tiene ahora? Igual, ya saben, pueden hacer cualquier tipo de operación. Siempre y cuando me apunten ahí en su cuaderno como le hicieron. Ok, y obviamente debe estar el resultado. Y por último dice, Pluto caminó 19 calles para ir a casa. Oh, o sea, él ya caminó 19 calles. Si su calle está en la calle 30, ¿cuántas calles le falta para llegar a su casa? Ok, o sea, aquí olvidé escribir para que no se les olvide ponerla. Ok, o sea que Pluto ya caminó 19 calles, pero todavía le faltan. Si su casa está en la calle 30, ¿cuántas calles le falta para llegar a su casa? Y son todas las actividades del día de hoy. Nos vemos mañana con un nuevo video. Chao. Chao. Todavía estoy grabando. Avise.